Bien, ellos tienen menos descanso que paca-paca, que paca-paca Porque acá ellos hacen chaca-chaca, porque cuando rapean se mueven las cachas Porque no hacen mierda que estos largan Porque sabés que todos rapean para la mierda y cuando rapean cosas no largan Porque sabés que esto no me importa, que digan blow, blow y tu mente se acorta Porque podés gritar blow, blow, pero igual rapeando tu mente es corta Sabés, eso es lo que sabés, porque en la gente no rapeas bien Porque acá el de Torres Narigón es que el más narigón de Santo Torre Entonces tenés la noción, entonces el blow quiero ver ya tu show Porque Tata se vino desde Buenos Aires, pagó su pasaje y 150 pesos y vi para sacarse una foto con Joe O sea, imaginate mironía, entonces puede ser, yo tenía ganas con la poesía Hermano, puede ser, yo tengo la claridad, ropa trota encima con los puchos de mala calidad Es un cáncer, hermano, ¿qué se le está haciendo? Entonces el estirán de gran, puede ser, va fluyendo Porque puede ser, blow, quedate de la tanga El cigarrillo pa'l horto encima del encendor ni le anda O sea, siempre de capita Si anda al encendor, le tinga así casita Siempre por el puesto, siempre de incremento Y competir contra vos me parece que él es carriento Fíjate que en esto vengo y yo la costo Hoy se van de acá con el culo bien roto Porque es así, vengo acá y le prendo todos los focos A ver si después de esto me pueden rapear un poco Porque es así, en esto vengo y me mero a un Te le pongo un 10, pero sacando el 0 Fíjate que es así, no se pueden cebar con mis bits Y no pueden hacerlo bien Porque le pego en la 100 y más que eso Porque eso para mí es solamente un progreso Porque en esto vengo y me levo, lo dejo sin seso Porque en esto vengo, le dejo el fat y leve Que no pueden con eso, hacerlo bien Y no podré hacerlo, no podré rapear conmigo Porque en esto te metiste en un frío Donde no podés hacer penes, tanto frío Pecho frío que no tenés conmigo Y nunca le hiciste y conmigo ya no exististe Ya lo viste como haces la rima Y acá no tan bien, no tenés la fluidez que yo tengo Porque en esto guacho a esto lo entretengo ¡Jabio! Ya, hermano, no se comparen con adultos Yo no tengo nada bomba acotimétrica que saco irán de punto Puede hacerlo, pero cuando vengo solamente viene pa' creerlo Solamente te digo que ahora es el escarmiento Es el lobo y que hay cabeza que rompe viento Pero solamente, hermano, así yo estoy Me parece que vos un juguito estoy Pero solamente te digo que de tap no estoy exauto Blow es el muñequito que mueve la cabeza tras los autos Pero bueno, pero bueno, este es el impacto Cada vez que vengo solamente te digo que lo redacto Ey, esperá, me parece que ahora capaz que suspire Lo pueden hacerlo cada vez que vengo y yo me inspire Pero en realidad te digo Tengo el show, él no es blow, es golden blow No sé si lo entendieron ¡A la vuelta! ¡Gol! 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 No puedes hacerlo cuando vengo y te penetro Polá! Me parece que no doy trabajo Soy cabezón, igual acá abajo Pero bueno, igual así te voy a hacer Es un мо reporting lo que vas a hacer No puedes hacerlo cuando vengo a vencer Alta América, mi hermano... ¡CAMBIE! No me quedan oralesca en este freestyle Yo les traigo la tumba para el cover, el pingón y el pala Vos sos la tumba con esa oreja de rapear ¡Oh, shit! ¡Puede rapear! ¡Puede rapear! ¡Puede rapear! No sabés que acá hay... No hay grammy, el de Stor no pueden rapear más Porque se quieren grandes por ganar la freestyle Pero no pueden más Porque acá sabés que aunque ya hay una cota de mi freestyle Y de rebote a vos te vas a averiguar Porque por eso hay lo que interesa Porque acá en lugar yo os pongo la lenteza Porque este rapea, rapea, se hace rapero Pero no tira una mierda Porque acá, desde los ancontres son una mierda Pero igual, en todo el que tirás, vos no tenés nivel para acá Yo tengo oportuno Me parece, yo no, no es uno Nosotros vamos a poner un 10 sacando el cero Yo tengo un 10, boludo, pero a vos sacando el uno Imaginad que yo sea muy sincerito Yo rapear, no puedo ser, yo te descapito Un hijo de cero es más que cebado Lo uso esa métrica, pero no soy por el sujeto y te dedicado O sea, no hay insolencia Yo te puedo ganar de mano en la competencia Porque te agarran rima que donde te... Ahora va el trueque y se compra toda la ropa barata O sea, yo estoy en la misma Puede ser el rato y yo te pongo en la boca Fijate que no estoy yo no tengo cabeza Para rapearla esto no hay que tener represa Si esto fuera la cadena de inundicia Vos serías mi presa Porque es así En esto yo tengo fe Ustedes tienen más nariz Que el capítulo me fui así feo Porque yo lo he visto Esto se creen de hacerme amigo Le rapean solo a él Porque no se meten conmigo Y es así Porque tengo él en sí A estos guachos con carros de jet y de balí Porque están acá Sin ganas Sin ganas de hacer nada Vengo con esto 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 Porque vos sabes que no estoy Vengo con esto Y yo tengo la voz Cambio Tiempo Cambio Cambio de tiempo 3, 2, 1 La réplica estaba mal eso Pasó en el gran Y el storm Esto es un tongo Esto es un tongo